X-Extreme, All-Stars, Yellow, White, and Black No hay cuesta disipida, es lo que queremos Este es el instrumento todo para llegar con el boss X-Extreme Turn up the music, I need you Turn up the music, you're straight and black Turn up the music, I need you in my eye, yeah The heart sucks, the slim Military Mountain Turn I'm gonna smash the sky You're gonna smash me now Temperature is on your eyes I'm gonna burn it down, burn it down Yeah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!